Música 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 Ser de verdad de mi raya de mi amor de mi soñador Hoy tengo mi amor, necesito la madre Que tu me sientes la madre Hoy tengo mi amor Oye, lo que me μα culo Oye, lo que me siento Mira, te perdiste la vida Yo, lo que te perdiste la madre Lo que me siento Oye, lo que me siento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.